Buen día, buen día a todos, buen día República Oriental del Uruguay, en este día viernes, día soleado, mucho azul en el cielo, se dice que el viernes el cuerpo lo siente, creo que el cuerpo siente cada día y siente como está según las circunstancias. Decía Ortega y Gasset que el hombre es, o el yo de cada uno de nosotros, es el yo y las circunstancias, quizá, quizá, no comparto tanto esa opinión de Ortega y Gasset porque lo circunstancial o circunstanciado tiene que ver también con determinadas características temporales, perentorias muchas de ellas, y más bien parecería ser, como diría Jaspers, que el yo es la calificación de la interpretación de la realidad que uno va haciendo, la carga de significados que uno va obteniendo de la realidad es lo que va constituyendo ese estado de conciencia. ¿Qué tema, eh? ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque si no tenemos una carga significativa respecto a lo que significa democracia, lo que significa república democrática, vale decir, si decimos república, separación de poderes, separación técnica de los poderes, autonomía, pero también control de los mismos, un poder se controla a otro y hay mecanismos, es un tema que lo trataremos en otro momento, es complejo, pero hay mecanismos de control, porque si no generaría también lo que se llama una autarquía de poder, poderes que hacen lo que quieren. Y por otra parte, tenemos institutos que plantean en esta democracia uruguaya, que podemos considerar una democracia de carácter representativo, una democracia representativa, pero con determinados visos o matices de democracia directa. Bueno, particularidades. Vamos a conversar de esto. ¿Por qué? Porque estamos precisamente en un momento histórico de cara a un referéndum, y el referéndum es uno de esos mecanismos que contempla la constitución de la república como democracia directa. Vale decir, apelar al soberano, al cuerpo electoral, es decir, a todos los habilitados para emitir opinión política, el voto. Mirá que te hablo así porque trato de ser lo más técnico y claro posible, porque muchos dirán, che, se hace el complicado. Bueno, el voto es una opinión, estamos emitiendo una opinión. Y en este caso, al votar algo, bueno, emitimos una opinión. O queremos tal presidente y tal gobierno, en este caso, queremos que una ley siga o que una ley no siga. ¿Qué quiero decir con esto? Antes de conversar con el diputado Gabriel Giannoli, que ya está con nosotros, como lo está haciendo hace un tiempo, y es un agrado conversar con él. Porque además con él conversamos llanamente, hablamos claro para Doña María, Don José, me gustó el nombre de Don Braulio, ¿por qué no? Y tantas otras personas. Yo mismo soy una persona común también. Hay cosas que no entiendo y pretendo que los que saben me expliquen con llaneza. En este caso, un referéndum, lo que está planteando, de acuerdo a nuestra Constitución, es un tipo de referéndum que es un referéndum derogatorio de leyes, sea parcial o total. Hay otro tipo de referéndum. Hay referéndums en México, por ejemplo, está el referéndum revocatorio. Por referéndum, poder revocar un presidente, hacerlo caer. En este caso, solo nuestro referéndum apunta a las leyes que un gobierno dicta. ¿Qué quiere decir esto? Que se mezcla acá la democracia representativa con la democracia directa. Y sería digno de tratarlo con especialistas si este instituto vale la pena que siga existiendo desde la Constitución de la República. Madre del borrego, para mí. ¿Por qué? Porque el pueblo uruguayo eligió un gobierno, ya lo eligió. 2019 hacia el 2020 viene un nuevo gobierno. ¿Y qué planteó ese gobierno? ¿Cuál fue la bandera de la promesa electoral? ¿Cuál fue la plataforma? La ley de urgente consideración. Porque cuando vos elegís un gobierno y te dice que va a ser tales y tales cosas, te está implicando que va a ser tales y tales leyes. Porque en una república, en un Estado de Derecho, se gobierna a través de las leyes. Y de los decretos también. Pero es meramente institucional un gobierno porque nuestro sistema es institucional. La autoridad en Occidente son las instituciones. Y en este sentido, la institución ley. Bueno, la ley de urgente consideración fue propuesta, fue divulgada, fue muy publicitada en campaña electoral cuando la coalición se pone de acuerdo con ir por ese instrumento. Bueno, hay negociaciones internas. Se lleva eso a la legislación. Plena pandemia, ¿eh? Plena pandemia. El gobierno no se queda quieto. Lleva adelante esa propuesta. La hace efectiva. Era necesario hacerlo porque venía con un paquete de reformas ante un Estado desmantelado en conceptos republicanos y democráticos y que sigue estando desmantelado en aspectos sustanciales. Pero esta ley es como una primera avanzada para determinadas transformaciones necesarias. Pues bien, se hizo, se debatió la ley, cuatro versiones, se atravesó cuatro etapas hasta llegar a la versión definitiva. El gobierno comienza entonces a gobernar de acuerdo a lo que el pueblo mandató, eligió en esas elecciones de autoridades nacionales. Y después un grupo de izquierdistas organizados, PICENETE y Frente Amplio, acuden a este instrumento, a este instituto que es constitucional, ¿para qué? Para poner al pueblo en el brete de tener que legislar lo que eligió hace dos años. Es increíble, ¿eh? Es realmente un juego tramposo, es un juego deshonesto, porque se va contra la ley que plantea los cambios que vino el gobierno a hacer. No es cualquier ley. Estos artículos plantean temas sustanciales, seguridad pública, el aspecto financiero del país, el aspecto fiscal, el tema de, bueno, alquileres, el tema educación. La educación pasa otra vez a la órbita del Estado a través de las autoridades que nosotros elegimos y sus técnicos van a decidir los planes de estudio, inclusive en consulta con los docentes, pero con una consulta que no es vinculante. Ahora no co-gobierna el sindicalismo en el Uruguay. Bienvenido, Gabriel. Me parecía que era bueno presentar en este contexto para que siempre nos reformulemos y entendamos en dónde estamos parados, ¿no? Por eso este programa se hizo. Buen día. Buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. ¿Y tú? ¿Estás bien? Bien, bien. Es así lo que vos venís diciendo. También pongámosle el otro componente que está por fuera y que es la motivación por la cual se adoptan estas herramientas. Las herramientas están en la Constitución y nuestro sistema es garantista en todo. Lo que sucede es que también hay que ver cuáles son las motivaciones que llevan a esto. Y a veces son motivaciones que al ciudadano le pueden resultar mezquinas y a veces son motivaciones que yo podría definir como empresariales. De decir, bueno muchachos, estamos perdiendo a la mayoría de nuestros votantes. ¿Qué vamos a hacer para frenar ese sangrado que se está volcando a otra opción que generan cinco partidos? Y podemos querer cacerorear y podemos querer demorar el resultado electoral como sucedió con Martínez. O sea, todo lo queremos hacer pero que nunca termine de llegar. ¿Qué debió hacer Martínez? Actuar con seriedad y decir, bueno, reconozco la victoria de él, mi contrincante, Lui Lacalle Pobre. No lo hizo, no estuvo una semana envuelta sabiendo que perdí. Después pasó lo mismo, empiezan las contradicciones a la hora de definir claramente, bueno, perdimos, loco, ya está. Entonces no terminan de asumir esa pérdida y tratan de que sea lo menos dolorosa posible. Y acá aparece esta situación, este referéndum que por lo general estábamos acostumbrados que era sobre un tema el referéndum, un tema. No, acá se hizo una mezcolanza de temas que todos caen por su propio peso, porque en definitiva es que nos digan en qué lugar de la LUC hay algo que realmente valga la pena derogar. Y en ese caso, o sea, aún no lo encuentran, pero en ese caso estaríamos en uno de 135 problemas. Claro. De una ley que dicen que es la peor y ellos votaron por unanimidad la mitad. La mitad. Y que fueron corredactores de algunos artículos. Y que tuvo modificaciones que fueron aceptadas. Entonces acá lo que tenemos que ir, yo siempre digo que a veces la actividad política tiene cuestiones de elementalidad, de que el ciudadano cree que esto es mucho más elaborado, nos sentamos con técnicos, con profesionales, con analistas, con sociólogos, psicólogos. No, no, acá es, vamos a marchar por paliza. Si no hacemos algo, terminamos de perder. En dos años, el resto del electorado. Porque tenemos un presidente que tiene un 60% de aprobación. Anda bien, 50, 60. Histórico. Sí, sí. Se cortó el audio, Gabriel. Sí, histórico lo del presidente de la calle POU. Si miran la gráfica de aprobación a dos años de gobierno, supera a Tabaré Vázquez y a Mujica. Es un récord guía, ¿no? Es un récord, sumado en el peor momento, ¿no? Porque te tocó jugar con cancha embarrada, con tormenta eléctrica, con viento en contra y con tres jugadores menos. Y ganaste. Sería una hazaña. Ese componente es importante que estás diciendo. Porque ahí para analizar, yo ayer hice una editorial haciendo un análisis estratégico, ¿no? Y en ciertos aspectos soy bastante crítico. Para con el gobierno, ciertas actitudes de descuido para con la LUC. Pero en ese sentido hay un contexto muy favorable. Por ejemplo, un presidente y una gestión de gobierno que creo que ahora está en el 51%, algunos dicen 52, 50, de aprobación. Es realmente importante. No era aquel momento de Jorge Valle que tenía una aprobación muy baja y que viniera un referéndum con un presidente con baja aprobación donde estaría debilitado el gobierno. El gobierno no está débil en cuanto a consulta popular, en cuanto a aprobación. Directamente un 24% desaprueba. El 24% es el que directamente desaprueba. Porque después el resto no saben si está bien, si está mal. Algunos dirán que está bastante bien en estas cosas, otros no. Es decir que es un 24% como una especie de núcleo duro que está confrontando todo lo que el gobierno hace. Pero estamos expuestos en una campaña por referéndum donde, viste, Gabriel, vos sabes muy bien que como lo estás diciendo con claridad, acá no hay cosas muy técnicas ni en la actividad que ustedes hacen ni tampoco en una campaña, en este caso, por referéndum y la gente menos. La gente es volátil, va, viene. Hay gente que no tiene idea de qué se trata. Mucha gente que no le interesa mucho estar tan vinculada a los temas institucionales, políticas públicas. Y otra que sí. Y ahí está esa ventana de incertidumbre. Esa ventana que viste que está dando que hay un 18% de indecis es mucho, ¿no? 16, 18% de indecisos, bueno, lleva a esta necesidad. ¿Sabés lo que sucede? Y ahí vamos a lo matemático. La matemática es una ciencia exacta. Sí, 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 claro. Y no admite interpretaciones. Entonces cuando te dicen 50% lo aprueba, 25% lo desaprueba, que sería como decir la cuarta parte no está conforme, y hay un 25% que no habla. Entonces si lo lee un frenteamplista te va a decir y ese otro 25% está todo con nosotros. Y no es real. No, eso no. Porque con el criterio anterior, si hay 18% de personas que no se manifiestan por el sí o por el no, cualquier que tenga sentido común va a decir, bueno, y eso si lo partiéramos al medio, sería hasta razonable, y entonces ya la discusión estaría laudada. No, veamos primero los resultados. Hay una cuarta parte de la población, un núcleo duro, que está más fijado en lo ideológico que en la realidad, que no aprueba al presidente. Ahora, el más menos le da 25% a favor al presidente, cosa que Mujica no tuvo, que llegó a 23%. Vaya si tenían la bonanza económica, la ola, todo el viento a favor, y no lo lograron. Entonces, hablar de estas cosas, yo no quiero poner ejemplos, pero para tratar de ganar en 2019, pusieron a todos los ministros a andar por todos lados, a todo equipo de gobierno. Y ahora porque alguien está defendiendo una ley de todos, porque ellos mandaban a sus ministros para ganar, ellos, no los uruguayos en general. Y cuando acá hay un gobierno que defiende una ley, y qué mejor, hemos hecho actos, y qué mejor que sobre el tema de la huelga, hable un ministro. Como habló Mieres el otro día en un evento que hicimos. Con claridad. Un Mieres que le ha dado un equilibrio al ministerio, y la gente puede ir allí, y se siente cobijada, y no era como antes, que ibas al matadero, si tenías una empresa, o una, como les digo yo, te dicen empresarios, y resulta que tenés una herrería, y laburás vos con otro. Como yo con mi taller. Laburo yo y me ponían empresario. No, me tenés 14 horas, negro. Vamos arriba. Sí, sí, me estás cachando. Sí, sí, Gabriel. Entonces, acá, lo que hay que decir, es que los tipos están buscando cualquier mecanismo, al punto, que si ahora llenaran el Estadio Centenario, hagamos una regla de tres, ¿cuánto es? 60, 70 mil personas en el universo, de dos millones y pico de votantes. Bueno, pero eso de... Es la nada. Pero eso de las concentraciones, como el Estadio Centenario, es la vieja práctica que hacían, que me disculpen, porque se van a sentir, viste que ahora te tenés que cuidar con las palabras, con las analogías. Es lo que hacía el Partido Comunista, y el Partido Nazi. Las grandes manifestaciones tienen impacto visual. Imagínate el estadio lleno de humo rosado, con todas las banderas rosadas. Entonces, genera un impacto, ¿no? Es como esas marchas con multitudes por 18 de julio, ¿no? Bueno, se busca eso. Se busca ese efecto de marketing, un efecto visual, ¿no? Mirá qué cantidad que... Nadie puede trabajar... O sea, nuestra sociedad tiene un grave problema, que es que no se felicita, ni se considera el mérito. Es un problema que lo tenemos a nivel general. En cualquier sociedad del primer mundo, si sos bueno en la música, ya te arranca para ese lado, y vos progresás en eso. Acá es el achate. Nosotros no necesitamos decirle ningún cuento a la gente para hacer todas estas cosas. Nosotros lo que dijimos fue, los resultados están a la vista. No puede venir Vergara a decir ahora que el crecimiento de Uruguay, y la perspectiva que superó lo que propuso Arbeleche, no responde a cuestiones del gobierno, sino que no llovió de algún lado. Y así viven, ¿me entendés? Desacreditando. Y el plan de vacunación, sí, es bueno, pero llegó tarde. Bueno, ayer Arbeleche estuvo muy clara. El plan de Mides es insuficiente. Mientras en todo eso sucede, en Ciudad Gótica, la compañera Cose, dice que no tuvo nada que ver en donación de remeras del CIN. Vamos a ir a ese tema, si te parece. No, quiero solo para que pongamos los traslucen. Un gobierno que con claridad transmite, y se plantan resultados, y el libro de los cuentos de este lado, desde Abdala en el PINCNT, pasando por Cose en estos temas. Entonces, es muy difícil, y ahí, yo siempre digo, el ciudadano uruguayo es instruido, medita, y a eso vamos a apelar nosotros. A cambiarle el humor a la gente, por el lado de lo positivo, y a darle los elementos para que defina qué va a votar. Nosotros no vamos a un solo acto a hablar mal de los demás. Vamos a decir, mire, la ley que tenemos es esta, y los resultados son tales. Bien, yo creo que acá, en este momento, se confrontan dos modelos de debate por esta ley. El que tú decís, el gobierno que sale a hablar de los hechos, de realidades, de lo que aplica de acuerdo a la ley, y el otro sector que sale a hacer un relato de mentiras, mentiras tras mentiras, mentimos, confundimos, confundimos a la gente. Yo no confío tanto, te estoy sincero, porque como se deterioró tanto la sociedad uruguaya en 15 años, con un pésimo sistema educativo, hoy tenemos un electorado volátil para mí. Es un electorado que no nos está dando ya claridad. Hay, por un lado, hoy por hoy, 41% que aprobaría la ley, y un 31% que no. Esas serían las tendencias definidas, pero van también cambiando. Y en el medio, se abre una ventana que puede correr los papelitos o votos para todos lados, y ahí está la necesidad de esta campaña por referéndum. Quería ir al tema este que tú decís, para confrontar, para contrastar. ¿Por qué decimos que la ley, la ley de urgente consideración, es una ley para todos los uruguayos? Y no proyectos que se hicieron del Frente Amplio que no era, no era para todos los uruguayos. Podemos empezar a enumerar, porque la ley, por ejemplo, le dice a Doña María, a Don José, a vos, a mí, que ahora te podés defender vos, a tus hijos, a tu familia, y no solo en el dormitorio de tu casa, sino que podés, en todas las partes de tu propiedad, y podés probar tu legítima defensa. Ellos eso no lo quieren, lo quieren sacar. Por ejemplo, ¿por qué es una ley para todos los uruguayos? Porque la gente que no tiene garantía, y también los que vienen a vivir y que se van haciendo uruguayos por residencia, porque trabajan acá, venezolanos, cubanos, inmigrantes, que no tienen posibilidades de una garantía. Bueno, esta ley le dice, mira, si llegas a un acuerdo de palabra con una persona de buena voluntad, vas a tener una casa habitación y vas a poder establecer tu familia. Pero también contemplamos al pequeño propietario, porque no es un magnate que tiene cantidad de propiedades, que si se ve perjudicado porque no le podés pagar y ve que hay dilatoria, bueno, también te va a decir que te vas a tener que ir porque necesita ese dinero para seguir alquilando porque también es una fuente de ingresos. Bueno, eso es para todos los uruguayos, ¿no? Esta gente te dice, no, eso no, porque esa ley ahora viene a adulterar el sistema de alquileres y te van a sacar a patadas en él. No, la ley de alquileres sigue vigente, la otra ley, la de garantías, es más, si tenés garantías tenés que ir por la 14.219, sigue el régimen, esto es para otra hipótesis. ¿Sigo? ¿Por qué decimos que es para todos los uruguayos? Porque ahora le podemos decir también a Doña María, a Don José, que sus nietos o los hijos van a educarse de acuerdo al sistema educativo que el gobierno va a establecer a través de las autoridades del Estado y tiene la posibilidad este gobierno y el que venga de establecer planes de estudio de acuerdo al criterio de Estado según sus técnicos, según los docentes que también serán consultados pero que no co-gobernarán. Bueno, los que dicen por sí quieren sacar eso y que vuelva el co-gobierno de sindicatos, apelando a una función desnaturalizada al sindicalismo, el sindicalista no está para co-gobernar, está para defender los derechos de los sindicalistas. No sé cómo lo ve, yo creo que ahí están más o menos por qué podemos decir que esta ley es para todos, porque si no queda como y este que es otro militante, otro foquita del gobierno que está hablando, no, la LUC es para todos los ciudadanos, vino a ampliar derechos. Yo te agregaría que está muy bueno eso que vos decís, votar por no es para todos, votar por sí es para algunos, como ha sido históricamente, la lucha de la izquierda siempre ha sido para algunos, nunca para los pobres, los más vulnerables, está comprobado, está comprobado, y entonces ahí uno lo que piensa, lamentablemente, porque aparte la garantía de la LUC, es el poder judicial, poder judicial que si hablas con cualquier integrante de la izquierda, está loco de la vida con él y dice que es una garantía, cuando hemos cuestionado a algún compañero, decisiones, no, el poder judicial no hay que tocarlo, está intacto, es el mejor, que también me dice una cosa, dicho sea paso, aquella changa que nos metió Mujica cuando decidió aumentar los sueldos de los ministros, recién este gobierno fue el que vino a honrar esa cuenta, mire que pasaron años para que los judiciales tuvieran el dinero y tuvimos que venir nosotros para pagar las changas de Mujica del 2010, pero eso es aparte, lo dejo afuera, lo que digo es que ayer en una reunión yo les decía cualquier situación si a ti te van a desalojar por la LUC primero va a intervenir el juez, el fiscal y el alguacil, si a ti te van a procesar en seguridad en temas de haber cometido delitos eso va a haber un fiscal y un juez, garantía, toda la LUC por tratarse de una ley y porque existen tres poderes va a ir al poder judicial, o sea la garantía es el poder judicial, aquel que cuestione la LUC estaría cuestionando al poder judicial o al criterio o cómo maneje el poder judicial determinada situación. Ahora hay una realidad, nadie se espanta en el tema del alquiler por las pensiones, una pensión te cuesta 700 pesos por día y ahí no hay ahí no hay juez ni fiscal, te tiran toda la ropa para la puerta. Y en una pensión vas a baño compartido, te des una piecita y te sale mucho más caro. Te digo porque conozco la realidad, la conozco. Ahora el alquiler te permite una casa, te permite la privacidad de tu hogar. Entremos a ver si cortó lamentablemente la señal. Bueno, lo que está diciendo el diputado Giannoli tiene que ver con lo que yo planteé al principio, Gabriel. Por eso dije, vamos a repasar qué quiere decir hablar de una república, hablar de una democracia, separación de poder. Bueno, esta ley tiene todas esas garantías y por eso es constitucional. ¿Te acordás que la Suprema Corte de Justicia la declaró constitucional? Y en el tema de la enseñanza, por ejemplo, todos coinciden que los CAIF ha sido un modelo exitosísimo. ¿Nos fuimos? No, estamos acá. Estamos aquí. Todos coinciden. El gobierno ha hecho una apuesta de 50 millones de dólares a la primera infancia, de 0 a 3 años. Hay un bono crianza. O sea, todo está acompañado de tratar de mejorar una situación donde la educación había caído en un desastre. Porque también otra promesa que le iban a cambiar el ADN de la educación y no pasó. Sí, se lo cambiaron. Y en las zonas más complicadas uno de cada 10 jóvenes termina el liceo. Claro, claro. Entonces, ¿qué va a hacer esa juventud sin herramientas, sin educación, sin una educación moderna, allornada, con distintos modelos? Y bueno, tenés que poner al frente a los directores que dicen el Estado va a proporcionar tal educación para allá. Pero obviamente, nuevamente... Inclusive, Gabriel, ese instrumento lo podemos concebir como una política de Estado. Porque puede pasar que un gobierno no haga un buen sistema educativo, o sea, hasta malo. Pero el instrumento es bueno. Viene otro gobierno, a ver si me explico, viene otro gobierno con buenas ideas y va a aplicar esas ideas como gobierno de acuerdo a un principio republicano, que es la autoridad de la educación es la que decide los planes de estudio en consulta con sus técnicos, con los científicos, con los pedagogos, con psicólogos. Es decir, se van a establecer planes de estudio como tú decías, allornado, moderno, y que sean de actualidad. También hay algo allí que me parece importante destacar. ¿Ustedes recuerdan durante 2017, 18, el Partido Nacional fue varias veces a reunirse con el presidente Vázquez? El presidente Vázquez llamaba al Partido Nacional y iban tres representantes en nombre de nuestro líder, Luis Lacalle Pou, que era el senador García, el senador Heber y el senador Besosi en aquel momento. Y el propio Bonomi reconocía, por ejemplo, que había que mantener los antecedentes de los menores infractores. Ahora, ese frente amplio que nos mostraba unidos, que nos muestra que son unidos, impenetrables, conducta, luego el presidente llamaba a los diputados y senadores en el Parlamento y miraban para otro lado. No le hacían caso. No solo en ese caso, hay varios casos. Está lleno de casos de fracturas internas que... Entonces, ¿cómo hoy se planta Bonomi contra un artículo que lo que pide es que los menores mantengan los antecedentes y no los mayores abusen de ese menor para pedirle que andá, cumplí vos la pena y yo zafo? Porque se trata de eso también, de un montón de situaciones que presionada a la familia y presionado el menor terminaba declarando o confesando un delito que no había cometido para salvar a un mayor de edad. Y ahora no. Y ese lo pedía Bonomi, pero ¿qué pasa? De torre ejecutiva llamaban al Parlamento y miraban para el otro lado. Claro, claro. Es así. En varios casos. Bueno, ese caso, yendo para el tema de los menores que ahora se mantiene antecedente para los delitos muy graves como abuso sexual, como homicidio intencional, como rapiña con lesiones, lesiones graves, también estos artículos empiezan a ponerle un coto, un impedimento, un bloque al sicariato de menores porque era una industria. Anda, te doy tanta plata y vas vos y lo matás vos porque como sos menor vas a tener un año pero por buena conducta además, porque estaba la pena negociada, por buena conducta se te reduce la pena. Ahora, para delitos así no hay reducción de la pena, cumplimiento efectivo de la misma y antecedente. Bueno, ese es otro ejemplo que tú das de una corrección del Estado de Derecho. Pues si no, ¿de qué Estado de Derecho hablamos? Eso es para todos. El que cumple con la ley tiene que ser premiado. El que no cumple con la ley tiene que recibir un castigo. Si no, ¿qué señal está dando? El Estado, digo, el país. Exactamente. Por eso nosotros decimos y reiteramos en cada esquina, en cada lugar que nos permiten hablar que nosotros entendemos que somos todos iguales. Nos distinguen los talentos y las virtudes. Entonces no me le pongas ni género ni clase social ni más rico ni más pobre. Cometí un delito es un delincuente en la medida que se lo compruebe y por eso digo si dicen que a través de la LUC hay dos mil presos, fue un juez, no fue la LUC. La LUC fue la herramienta fue un juez que no fue la policía. La policía cumplió lo que pide el juez recabar la prueba, los testigos y detener a la persona. Entonces ahí la mayor garantía de la LUC es el poder judicial. Seguro. Es un poder independiente que a veces discrepamos, por supuesto que discrepamos. que si a una marinero la tiran de cinco metros de un muelle un tipo que tenía antecedentes por desacato a la autoridad, lo mandan 90 días a la casa a estar tranquilo. Sí, sí. Por supuesto. Cuando estaba cumpliendo su función. Claro, claro, claro. Ahora no pasa más que agarren a un policía que está parado en 18 y lo grafiteen como pasaba. Sí, sí. O que el policía tenga temor de apresar a una persona porque va con la misma persona para ser indagado los dos y no sabe quién quedaba preso. No se sabía quién quedaba preso. Exacto. Lo que dio esta ley fue también el respaldo político. Ahora, quiero cerrar la nota con esto, Gabriel. Si todo esto que hablamos y más cosas que se nos pasan, pero por ejemplo la libertad financiera que ya no es obligatoria, por ejemplo la regla fiscal y todos los 70 artículos que están vinculados al comportamiento financiero del país, si eso se deroga se desmonta toda una maquinaria legal, se desmonta todo un devenir de progreso y de ampliación de derechos de un Estado más moderno y es una catástrofe. Se cae todo eso. Qué mala señal para inversores, para empresarios, para la policía que va a quedar expuesta. Va a quedar expuesta. No va a tener más este respaldo. Exactamente. Y bueno, ahí tenemos ahora la nueva aparición. O sea, acá es como en el boxeo. Van probando con qué te pegan. Y ahora aparece AEU que debemos decir a los ciudadanos y nos debemos desayunar que cobran 16 sueldos por año, o sea, que tuvieron una recuperación salarial superior a la inflación y sin embargo ahora no les alcanza y no, no, esto es claramente un acto más... Gabriel, ayer la ministra mostró fotos de reuniones de asambleas de la gente de AEU diciéndose che, vamos a tener que decir que no recuperamos salario, vamos a salir con esto. Vamos a salir con este argumento. O sea, a ese nivel de mentira. Yo tengo la planilla de los salarios. Son los salarios más privilegiados de la administración pública. Lo dijo la ministra, no lo digo yo, pero están ahí las planillas. El salario mínimo está en unos 37 mil pesos. O sea, que están muy por encima de los salarios de cualquier empleado de la actividad privada y de la actividad pública también. Los privilegios, bueno, todos los privilegios. Se sabe que tienen un promedio de 15 a 16 salarios por año, tienen sus horas de trabajo, pueden hacer horas extras, tienen estabilidad laboral. Hay muchos privilegios. Son los más privilegiados los que más líos están haciendo. Eso en un país donde no hubiera habido una pandemia también hubiera sido un privilegio y un disparate. Pero muchos más tipos que no sintieron la pandemia absolutamente y no están mirando por los demás porque nadie mira por el ciudadano común que no está en el Estado ni en el sindicato. Hay que mirar por ese que lo vemos cuando salimos vos de la radio y yo cuando me voy a laburar o a hacer un mandado. El que tiene un comercio, el que tiene un puestito, el que se le redujo la oportunidad, el que tuvo que agarrar un seguro de paro, el que lo eligió flexible. A ver, es una vergüenza, dan pena esta gente que por un interés mezquino justo se mete con el país que está creciendo porque cuando los demás países están viendo cómo salen de la pandemia nosotros estamos floreciendo y vienen a trancar ahí. Pero, como yo siempre digo, van a ser juzgados por la sociedad porque en definitiva no se dan cuenta, como no tienen visión global del país, no se dan cuenta a quién están perjudicando. El volumen, la escala, la escala del problema que están generando. Sí, 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 sí. Bueno, esto se va a ir decantando cada vez más. Gabriel, te agradezco un montón, nos quedó pendiente, vamos a seguir hablando de ese tema, me quedó pendiente el tema de la intendencia, bueno, ahí hay otro ejemplo, pero viene Conrado Rodríguez y no le quitamos el espacio. Lo de la intendencia que lo use el carnaval, ahora calculo que todas las murgas van a elegir ese tema, estoy seguro. No, pero lo impresentable de la intendente diciendo que fue un error personal, toda la cantidad de mochilas, de remeras, de gorro, nada. Es igual a repartir, te recuerdo cuando quería repartir las canastas con papelitos del frente. También. Saludos. Gabriel, un abrazo, que pases muy bien. El diputado Gabriel Llanoli, por el Partido Nacional, conversando con nosotros en este ciclo especial dedicado a la ley de urgente consideración, vamos a una pausa y ya conversamos con el diputado Conrado Rodríguez. Quédate ahí.